¿Pueden las marcas locales competir de tú a tú con las grandes tiendas durante Black Friday? Centros comerciales RBI, uniendo esfuerzos con sus comerciantes, demostró que se puede. Y así fue como lo logramos. Black Friday es uno de los eventos de venta letal más grandes del año. La competencia voraz entre las grandes cadenas acapara la atención del consumidor con ofertas bien agresivas. Mientras muchas grandes cadenas son anclas de nuestros centros comerciales, nosotros tenemos que llevar tráfico a todas las tiendas. Pero la mayoría de los comerciantes no tienen el presupuesto para competir. Ante este reto, generamos una solución directa y contundente. Una gran venta cooperativa entre todos los retailers pequeños y medianos. Así nace una semana de Black Friday, la primera y única campaña de múltiples centros comerciales que ofrece descuentos exclusivos en una amplia variedad de tiendas. Para lograr esto, creamos un libro de cupones único que recopilaba 44 ofertas exclusivas de las tiendas alrededor de los centros comerciales. El libro de cupones se podía acceder digitalmente o físicamente a través de 85 gasolineras Puma alrededor de Puerto Rico y en los centros de servicio al cliente de nuestros centros comerciales. La campaña incluyó una estrategia de comunicación 360 con medios tradicionales como prensa escrita, radio, billboards, combinado con medios digitales propios como las redes sociales y más. Los resultados, contundentes. Siempre hemos escuchado que en la unión está la fuerza. Y una semana de Black Friday lo demostró. Una semana de descuentos, 45 ofertas, 12 centros comerciales, una marca, centros comerciales RBI.